Ahí va. Hola, soy Romina Castro. Vinimos acá con nuestros compañeros de Inter a recorrer la muestra. Y está muy lindo, nos tocó un muy lindo día. Y nada, bueno, los que están de las provincias están muy buenos. Estuve por la provincia de Salta. Con muy buenos dulces de cayote que estuve probando. No lo conocía. Muy lindo todo.